Yo pertenezco a una familia numerosa, yo tengo cuatro hijos y recibo las ayudas que existen para este tipo de familias. Pues mis hijos el bono de transportes pagarán tres euros menos, me parece que son. Dentro de esas ayudas a las familias numerosas está el bono social eléctrico y ahora el bono social térmico, que son 192 euros al año. El Real Decreto Ley que regula este bono social térmico es un Real Decreto del Estado y lo establece el Estado, Pedro Sánchez, en favor de familias vulnerables, de familias extremamente vulnerables y de todas las familias numerosas. Esto es un dinero de Pedro Sánchez, es dinero del gobierno de España. Las comunidades autónomas lo que hacen es distribuirlo entre los beneficiarios. Ellos son los que han determinado quién debería recibirlo y ha dicho que todas las familias numerosas. Y yo, por tanto, siendo familia numerosa, mientras lo sigamos siendo, voy a recibir y aceptar todas las ayudas que den en favor de las familias numerosas. Yo creo que es perfectamente ético beneficiar de esa ayuda, como hago de todas las ayudas que hay para las familias numerosas. Y si alguien tiene envidia de las familias numerosas por estos recursos, le invito a ser familia numerosa, que hace muy bien a España, y verá si le compensa 192 euros.